titulares, ya otro contacto en vivo y en directo con Fátima Garay, que está en la reconstrucción de los hechos vinculados con torturas durante la dictadura estronista. Fátima Garay, buen día, adelante. Sí, qué tal, buenos días compañeros. Estamos en lo que anteriormente era el Departamento de Investigaciones de la Policía de la Capital, uno de los centros de mayor tortura durante la dictadura estronista. En estos momentos se está haciendo una reconstrucción de los hechos porque un ex comisario enfrenta juicio oral y público acusado de hechos de tortura. Hace 48 años, durante la dictadura, fue denunciado por dos hermanos quienes aseguran que fueron sometidos a tratos crueles, entre ellos la famosa pileta y la picana ley, que el acusado es, perdón, el comisario Eusebio Torres, hoy tiene 87 años y formaba parte de la policía de la dictadura de Stroessner, ¿verdad? Del ex jefe policial está acusado por el hecho punible de tortura en calidad de autor, hecho considerado de lesa humanidad. Varias víctimas de la dictadura están ingresando aquí, pero con lujo de detalles, ellos recuerdan el lugar. Ahí, por ejemplo, vemos a uno de los hermanos víctimas que está explicando al tribunal de sentencia donde él recibió estos tratos inhumanos. Nos está recorriendo bastante, bastante grande, es el edificio más o menos como un laberinto, pero las víctimas tienen mucho que contar. Estamos perdiendo la comunicación, lamentablemente vamos a mejorar. El otro lado de un par de esposas, a mano izquierda, y el otro lado Ricardo Smalco, que fue detenido también conmigo. Estuvimos así desde el 3 de abril hasta el 16 de septiembre, esposados con un solo par de esposas, sentados acá. Nosotros teníamos que pasar en el momento de hacer nuestras necesidades fisiológicas, entrábamos acá, de los baños, tengo entendido que es acá donde estaba el baño. Entonces, ingresábamos acá, los dos juntos, uno se sentaba y el otro estaba parado, esperando que termine. Y después, el siguiente, me sentaba yo y, bueno, así. Sentado acá, más o menos en esta posición. Acá arriba estaba el famoso sobrado, que era una estructura de cemento, que es esto que está acá. Donde estaban, también, otros detenidos, unas 50, 60 personas, ¿verdad? Todito asignadoras. Donde dormían, a veces nos mudaban, ahí arriba, después nos volvían a bajar otra vez acá. Era una rotación permanente de gente. Bueno, hasta acá. Bueno, aparte, entonces, lo que está relatando el testigo al tribunal de sentencia, los denunciantes son Carlos Ernesto Casco, su esposa Teresa Aguilera de Casco, quien en ese momento de recibir los tratos, cuales estaba inclusive embarazada, y su hermano Luis Alberto Casco. Ellos habían sido detenidos por la policía estronista y fueron derivados directamente aquí, al Departamento de Investigaciones. En ese entonces, donde aseguran que fueron torturados, entre varios, ¿verdad? Por Eusebio Torres, hoy comisario retirado, quien enfrenta juzgamiento por el hecho de torturar. Retiramos luego de 48 años, él está en el banquillo de los acusados, compañeros. Gracias, Fátima. Vamos a volver contigo en cualquier momento.